...que traen las páginas web hoy, en la información de Colombia y el mundo del periódico El Espectador. Cobertura del Distrito de Bonos para Alimentación creció 181% en el 2014. Los apoyos alimentarios oscilan entre 82.000 pesos y 390.000 pesos, son canjeables por alimentos en almacenes de cadena. La Administración Distrital manifestó este lunes a través de un comunicado que incrementó su cobertura en entrega de bonos canjeables por alimentos en 181%, al pasar de 70.329 personas en 2012 a 198.119 en el 2014. Estos bonos hacen parte de la apuesta del Distrito por la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional que ha pasado de 216.915 apoyos alimentarios en el 2011 a 353.569 en el 2014, siendo el 162.7% de la población participante de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, en cuanto a bonos entregados a personas con discapacidad y sus cuidadores, niños y niñas y familias en inseguridad alimentaria, el Distrito pasó de 14.767 bonos en el 2012 a 50.138 en el 2014. Así mismo, estos bonos que hacen parte de uno de sus apuntes nutricionales oscilan entre 82.000 pesos y 390.000 pesos y son canjeables por alimentos en almacenes de cadena. En cuanto a los bonos de niños y niñas que hacen parte de los jardines y centros crecer en el periodo de vacaciones de fin de año, la Administración del Alcalde Gustavo Petro pasó de entregar 39.356 bonos de fin de año en el 2012 a 41.058 en el 2014. Finalmente, la Secretaría de Integración Social aseguró que entrega mensualmente en tonelios más de 14.000 bonos a familias en inseguridad alimentaria que venían siendo atendidas en los comedores comunitarios financiados por los fondos de desarrollo local mediante la modalidad del servicio militar alimentario. Mediante subasta inversa a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, la Secretaría de Integración Social adjudicó por modalidades de contratación de selección abreviada y objetiva los procesos de suministro de alimentos crudos, preparados, refrigerios, canastas, complementarias de alimentos y bonos canjeables por alimentos. Con las modalidades de contratación anteriormente descritas, la Secretaría logró optimizar recursos para ser reinvertidos en otros programas sociales. sin afectar la calidad de los bienes y servicios contratados. De igual forma, amplió la participación de pequeños, medianos y grandes proveedores de alimentos, puntualizó la Administración Distrital en el comunicado. En la Conejera no hubo un desalojo voluntario ambientalistas. Mientras que las autoridades dijeron que el levantamiento de las carpas fue concertado, los activistas afirmaron que fueron golpeados y seis de ellos retenidos. La alcaldía local de Suba aseguró en la mañana del lunes que había llegado a un acuerdo con los ambientalistas que durante 200 días acamparon en el humedal de la Conejera para protestar contra la construcción del proyecto urbanístico Reserva del Fontanar. Sin embargo, otras fueron las declaraciones que dieron los mismos desalojados, quienes reprocharon que el que la policía los hubiera sacado literalmente a patadas. Según contaron los activistas a este diario, el escuadrón móvil Antidistribios Smart entró de nuevo al lugar donde tenían las carpas y los obligaron a desalojar. Afirmaron que no se había hablado ni con el distrito ni con la alcaldía de Suba y que para evitar más enfrentamientos como el de hace 15 días, se hicieron salir de la zona. Sin embargo, denunciaron que cuando estaban alzando las carpas, fueron atacados por los uniformados. Cuando llegaron a las 6 de la mañana, pensamos en que se trataba de otro acompañamiento como el de la última vez. En vista de que trazan una orden de desalojo, nosotros preferimos pasarnos para no volver a ser agredidos. A pesar de esto, hubo alrededor de 10 heridos y 6 de nuestros compañeros están retenidos ilegalmente. Manifestó Sergio, uno de los manifestantes, quien prefirió no revelar su apellido por seguridad. La única condición de los ambientalistas para salir del terreno fue que se dejara la huerta intacta, pero esta fue destruida por el ESMAD. Ahora los activistas buscan la manera de que los compañeros puedan volver a la libertad. Agregaron que aún no saben si volverán a realizar el campamento y que tienen por su seguridad. Ante este episodio, el concejal Roberto Saenz expresó que fue absurda la forma como procedieron las autoridades, pues se utilizaron 150 hombres para mover a 15 personas. Hoy consumaron la aberrante agresión contra la humedad La Conejera. Cientos de policías respaldados por la alcaldía de Suba, les cumplen a constructores, añadió. Por otro lado, Marisol Perilla, alcaldesa de Suba, desmintió que el desalojo no ha sido voluntado y aseguró que hace unos meses se reunieron con el grupo y una gestora de la Secretaría de Gobierno para que los activistas pusieran en conocimiento al distrito su protesta y se estableciera un protocolo de permanencia. Sin embargo, ellos nunca lo hicieron y se habían comprometido con eso el 10 de octubre del año pasado, dijo Perilla. La alcaldesa aseguró, además, que los manifestantes estaban ocupando un espacio público, una zona de cesión que la constructora no había entregado y era deber de las autoridades recuperar este territorio, pues ya ha habido desquejas por perturbación a la posesión instaurada el año pasado de los propietarios de la obra y por los habitantes del sector quienes se están preocupados por el consumo de sustancias psicoactivas y actividad sexual en este sector. Perilla rectificó que en efecto hubo problemas de orden público y que en total, según el reporte de policía, fueron capturadas 7 personas frente al tema y cultivo afirmó que esto se dio que a los ambientalistas se tornaron agresivos a pesar de que se les había dicho que se había programado una reunión con el Jardín Botánico para revisar un proyecto de un parque agroecológico. En ningún momento se dio orden de usar la fuerza, pero de todas formas se presentaron problemas como es usual en la recuperación de un espacio público, finalizó la alcaldesa. En educación Gobierno y FECODE se sentarán de nuevo a negociar esta tarde. Se mantiene el paro de maestros y también los educadores. Tradicarán ante la presidencia más de un millón de firmas para la renuncia de Gina Parodi. El martes en la tarde Gobierno y FECODE retomarán las negociaciones que suspendieron el lunes luego de un debate continuo de casi 21 y 4 días de sesiones para poner fin al paro indefinido de maestros que afecta a más de 9 millones de niños y adolescentes en el país. El tema elegido que llevó a que se suspendieran las conversaciones temporalmente fue la nivelación salarial. Mientras que el Gobierno subió de 10% a 12%, FECODE propuso un 28%, bajó un 16% donde no está dispuesto a ceder. Más por lo que decidió levantarse de la mesa temporalmente y pidió la intervención del Presidente de la República. Por su parte, el mandatario Juan Manuel Santos se pronunció tras un Consejo de Ministros en el que se analizó este tema y despidió a los voceros de los maestros que acepten la oferta del Gobierno del 12% de aumento y que por favor regresen a las clases para garantizar el derecho a la educación de los niños. Mientras tanto, FECODE ratifica que continuarán con el paro en distintas ciudades y que esta tarde erradicarán ante la Presidencia más de un millón de firmas que han recolectado para pedir la renuncia de la Ministra de Educación, China Parodi, para que según ellos llegue una persona nueva a asumir esta crisis y dar soluciones. En minutos, más bien en minutos, la información deportiva. ¡Gracias!